no es el equipo de artritis que va a tener que va a tener que aguantar eso y bueno el equipo de play game va a tratar de jugar al rey teo vamos a ver iniciamos de una vez con este partido de lo que será un partido exhibición gracias a todas las personas que nos acompañan por acá triple bajaduras para el equipo de play gaming que consigue por acá vamos a ver va a comenzar a sumar los primeros puntos del equipo de play gaming tienen que tratar de jugar al rey teo el equipo artista y defenderse se va a llevar a uno al final se logra dar la vuelta al final se llevan doble baja para el equipo de play gaming como ves este inicio de partido jerry de verdad de verdad que el equipo de proyect ha empezado bien fuerte el equipo de play vemos cómo está atacando directamente el hill aunque este solamente es el comienzo vamos a ver cómo se desarrolla el partido vamos a ver ya cómo viene el p2 y los siguientes puntos hansen así es 19 segundos que va a restar de ese primer hill que lo suma por el momento el equipo de pre gaming arriba difícil lo tiene el equipo artritis sabe que tienen un gran rival por delante pero el equipo artritis con sus representaciones a la cdl quieren venir animados y saben que eso pesa mucho porque no cualquier equipo juega un open de cdl y eri no cualquiera así que tienen que representar ese esa gran ese esa gran experiencia que le pudieron brindar a ellos a su país cuando fueron a representarse por acá ocurriendo muy bien el equipo pre gaming logra holdear sp2 muy bien y va a tener que aguantar lo vamos a ver sumando dentro del punto nos encontramos con caos caos que se iba a ir a la parte izquierda al final cae a manos de impulse por acá se va a meter al punto al final es una doble baja para el equipo de pro gaming que por el momento tiene el respaldo pero tiene que tratar de sumar los puntos el equipo de puerto rico está atacando muy fuerte por el momento el equipo artritis no se quiere dejarlo se encuentra uno de frente vamos a ver 15 segundos que quedan por el siguiente punto el p3 que va a estar muy diputado el equipo de puerto rico ahora comienza la rotación pero república dominicana ya también está rotando ahora respawn lo tiene el equipo artritis va a caer por el área del agua el señor flex una baja importantísima que le da el respiro al equipo de puerto rico para que pueda irse y comenzar a sumar sp3 más cómodo jerry así es así es vemos ya como el equipo de pre gaming ha rotado a tiempo los primeros hardpoint eso le va a dar una muy buena ventaja al equipo dominicano también están defendiendo bien pero vamos el ataque de puerto rico como están cogiendo el ritmo del juego están cogiendo con postura así que vamos a ver cómo viene la segunda mitad hansel así es por acá nos comenta la gente que falta el audio del juego a parecer como que el juego está muy bajo para que producción lo vaya acomodando y rapidito gracias a todas las personas que nos sintonizan compartan este streaming por supuesto recuerden seguir las redes sociales de bling importantísimo el apoyo que ustedes nos brindan vienen muchas cosas para bling en esta en este cierre de temporada prácticamente ya vamos a la mitad del año de call of duty pero bling va a tener muchas cosas buenas y grandes para este juego así que tienen que estar muy pendiente y por supuesto apoyar noventa y ocho puntos que suma el equipo de república dominicana pre gaming que se va arriba el equipo de artritis tiene que apretar no vamos a la siguiente rotación el p3 importantísimo p3 se va a encontrar uno en el baño al final va a ser baja para él tiene otro a la final se lleva a la triple baja el equipo de project gaming comienza a respirar un poquito ciento uno a cuarenta y cuatro cuatro minutos en el reloj y treinta y ocho de este tercer gil que va a ser importantísimo porque el equipo de pro gaming se podría escapar con este gil la rotación al siguiente la tiene el equipo de puerto rico pero el equipo pro gaming ha sido muy notable hasta el momento la eficiencia que tienen como jores el equipo ahora de artritis comienza la rotación y dominicana es quien controla la siguiente rotación al p5 como ves esta mitad de partido ayer y por el momento lo domina a tu equipo así es así es los dominicanos representando a la verdad que hansen el equipo de project gaming luego que hicieron un cambio en roster luego de su último torneo le ha ido muy bien obtuvieron a fapen que es un jugador muy agresivo y es es un jugador que se caracteriza por siempre desequilibrar el equipo contrario siempre con los flanks y con su ataque con su smg también obtuvieron a cao que cao es un jugador con mucha experiencia ya en nuestro país y esos dos jugadores han hecho la diferencia en el equipo de project así es el equipo de pro game que dio una muy buena representación en la tan norte con este roster implacable al final dieron lo mejor de sí no pudieron llegar a la final pero lo importante es que dejaron el nombre de su país en alto demostraron que también en su país hay mucha calidad no vamos con este jugador que está por el rey woods va a disparar a este jugador que está en piedra le hace el prefire se va por el área del metálico al final su compañero la ayuda nos vamos a la siguiente rotación de este hardpoint en el mapa de un runner pero el momento lo gana el equipo de república dominicana pro gaming donde están los dominicanos en el chat donde está la bandera dominicana que se levante porque su equipo está ganando ciento cincuenta y uno setenta y ocho vaya paliza que le están pegando a los puertorriqueños que por el momento no se lo va a levantar doble baja para el equipo republicana tiene otro enfrente se le va a encontrar al final cae a manos de leyum que se llevaba la kill ahora comienza la rotación el equipo de puerto rico está sumando tratando de sumar ese p1 de la segunda rotación al final se quiere meter ese señor vamos a ver qué hace tito tito se encontraba aún al final se lo llevan y el equipo de puerto rico logra sumar unos segundos valiosos quieren acercarse no si quieren alejar mucho ahora están prácticamente a cuarenta y nueve puntos debajo del equipo de república dominicana importantísimo por allá veíamos una doble implacable por acá el señor fapen que por el momento está tratando de hacer lo posible buena aquí que se lleva comienza la rotación lo va agarrando por la espalda al final el equipo de pro gaming sigue sumando ese segundo gil y por el momento lo ganan con una ventaja pero el equipo de puerto rico se está acercando peligrosamente ayer y así es así es vemos como el equipo de puerto rico está tomando con postura al parecer se está empezando a sentir cómodo pero lo que te vuelvo a repetir es que vemos el equipo dominicano con una muy buena rotación y los frutos están viendo vemos como siempre están obtiendo las ventajas los puntos importantes puerto rico está tomando los puntos como quien dice los crap points como le dicen entonces vamos a ver qué pasa en los siguientes puntos hansen así es 22 segundos que van a restar de este p2 comienza la rotación el equipo de pro gaming ya comienza a rotar saben que tienen una ventaja el equipo artritis que se está acercando peligrosamente 116 puntos le dejan ese scrap point al equipo de puerto rico que poco a poco se acerca buena kill para el señor combo en el área de metal vamos a ver el área de mí vamos a ver cómo se desarrolla este p3 se comienza a meter el equipo de república dominicana se está acercando también el equipo de puerto rico cuidadito les tiran de todo doble baja por allá por el equipo de pro va a comenzar a hacer prefire al final tito se lo lleva y es una baja que va a poner el equipo de pro gaming aparecer más lejos en lo normal sigue defendiendo con todo el equipo de puerto rico que con este gel se podrían acercar mucho tiene a una final se lo lleva es una doble para el equipo triple el equipo de puerto rico comienza a blanquear al equipo de república dominicana se está cerrando la pinza y el equipo de puerto rico se está poniendo a la orden quiere ponerle el número a la casa como dicen los dominicanos va a ser importantísimo este primer mapa para la confianza que genera el equipo para ese dominicano segundo mapa que va a ser muy importante vamos a ver tito se lleva a impulse por allá por tantísima baja vamos a ver tiene a otro se lo va a llevar comienza la rotación importante ya está tratando de ganar y holdear al siguiente gil que va a ser importante 52 segundos que van a restar ahora el siguiente gil se encuentra este gorra aquí en el área de riel vamos a ver comienza este p3 se encuentra uno ahí vamos a ver si lo van a matar a siempre falla al final si lo mata buena esquina por parte de caos su compañero fapen también consigo una baja importantísima tiene otra enfrente se lo lleva vamos a ver queda prácticamente mucho tiene a otra al final no se lo van a llevar 207 173 28 segundos que van a estar cuidadito cuidadito porque se acerca peligrosamente puerto rico pero república dominicana no se quiere dejar jerry como le está viviendo sin 19 segundos que va a arrastrar el equipo república dominicana está prácticamente por ser el siguiente gil este primer mapa así es así es estoy con los pelos de punta antes de verdad que me encanta lo que estoy viendo estoy lleno de orgullo ver a mi país como está batallando aquí con el equipo de puerto rico hansel esto será de foto finish 230 174 lo logra el equipo dominicano por el gaming que por el momento lo está logrando están a 20 segundos de llevarse este primer mapa al final estaba muy pendiente por ahí el jugador por parte del equipo de puerto rico cubriendo la rotación por el área de atrás de cp5 vamos a ver comienza a sumar puerto rico doble baja triple baja por el equipo de puerto rico tienen que tratar de joder lo máximo posible el equipo artrite si quiere acercarse peligrosamente y lo pueden hacer lo pueden lograr 30 segundos que van a restar el equipo de república dominicana que trata tan de jugar el retail quiere acabarlo aquí saben que solamente necesitan menos de 20 segundos para acabarlo vamos a ver siendo 238 240 y a 10 segundos que la prestar lo comenzan a sumar 191 lo va a lograr el equipo de república dominicana cinco segundos el equipo de puerto rico se mete con todas tres y no lo quiere perder aquí saben que lo pueden perder pelear se va a llevar a uno no al final se lo voltea a la secundaria como se lo lleva buena aquí y luego el equipo de república dominicana por el baquil importantísima que se hacía con la secundaria el equipo de pregame y le pone el número a la casa uno por cero ya comienza este partido exhibición importantísimo que ya pone en ventaja al equipo dominicano y erín ángel de verdad que estoy como te dije lleno de orgullo como mis chicos de república dominicana le jugaron un hardpoint muy inteligente al equipo de puerto rico rotando a tiempo a los a los hardpoints y de ahí se vio los frutos le sumaron muchos puntos al principio del juego tomaron la ventaja y se mantuvieron de verdad que estoy muy feliz por lo que estoy viendo y el desarrollo del equipo de project como han mejorado en el transcurso de la temporada y de verdad que se merece un aplauso de todos nosotros que estamos viéndolo así que estoy loco por ver el domination y también exceso nuestro de hansen las zonas de para poder entrar así es iniciamos ya lo que es el segundo el equipo eh república dominicana por el momento nos va con este dominio con el equipo de una vez nos falta la la el cara y por acá a ver si producción lo puede colocar rapidito se nos escapó para acá el cara y por el momento lo gana el equipo de proy gaming va a ser república y va cuesta arriba un segundo que comienza ya a sumar doble captura para el equipo de república bueno de puerto rico ya que se encontraba uno tiene el segundo al final no lo logra matar y ahora si estamos bien todo correcto por acá la gente está activa compartan el directo denla y sigan todas las redes sociales de blink por supuesto nos pueden seguir a nosotros arroba hansel rendón el de usted jerry cuál es el mío es jerry j germán y también hansel eh decirle a las personas que están viéndonos de donde el país se suscribe y apoyan a su equipo con la bandera y sabemos de donde se están viendo y estamos muy contentos por el apoyo que nos están dando así es y hay una encuesta en el twitch qué equipo creen que gana este partido exhibición por el momento lo gana el equipo de república dominicana pero yo tengo fe de que el equipo puertorriqueño puede sacar la casta ahora con una triple captura prácticamente que la va a hacer a dominicana cuidadito porque se puede venir a rival tritis tienen que demostrar que fueron a un cdl open tienen que demostrar que un ng son top 4 así que va a ser importantísimo el resultado que lo van a sacar aquí fred que se lleva a uno usa ese mp5 como un m4 prácticamente ahora con la nueva actualización que entró en las reglas de jay va a ser una fue una controversia muy grande en la comunidad liar que se encontraba uno por acá también por el momento bueno en 3 a 14 el equipo de pre gaming a los merenguitos por lo menos le está faltando un poquito la gasolina porque se están quedando flat bueno ahora mismo es el merengue contra el reggaeton el merengue contra el reggaeton ahí así es si bueno por el momento lo gana el equipo de puerto rico triple baja para el equipo de pre gaming tres con vidas para puerto rico por el momento controlan esas dos banderas la bandera de a y la bandera de c vamos a ver si el equipo de república dominicana puede tratar de jugar al retail o si el equipo de artritis puede tratar de holdear lo máximo posible esa bandera vamos a ver fapen que se iba a meter a la bandera de a al final lo logra matar pero su compañero todavía queda ahí le tira el trofic la el coccaster siempre que se queda bugeado este coccaster el peor de toda la historia de call of duty por aquí los tenemos no podemos hacerlo ya se lleva a dos y defiende esa bandera de una manera muy hardcore para quedarse el equipo ahora de república dominicana con esa doble captura importantísima fapen que se iba a encontrar a dos no podía ataca peligrosamente el equipo de puerto rico artículo que se quiere meter con toda esa bandera central lo irá que se encontraba una señal cae al final también su compañero combo que llega para salvar o a justiciar más bien a su compañero y por el momento lo gana el equipo de puerto rico setenta y dos a treinta y siete amplia ventaja con un minuto treinta y dos que tienen doble captura para república dominicana ahora vamos a ver cómo lo hacen tienen que tratar de aguantar holdean esta bandera prácticamente hasta que se acabe el tiempo y pueden acercarse mucho al equipo de puerto rico ahí fue al final caería lejun importantísimas bajas que está consiguiendo ahora el equipo de puerto rico para mantenerse al final caería y jerry estamos viviendo un dominación de alta categoría entre todos los equipos esto está frenético antes de verdad que estoy contento de lo que estamos viendo aún restan 50 segundos de la primera mitad y vemos como el equipo de puerto rico lo está dando todo también el equipo de república dominicana dando el 100% así es 88 a 52 doble captura por el equipo de república dominicana solamente controla la bandera de charlie puerto rico que ahora el dominio ha pasado a manos del equipo de project gaming flex que se va a llevar uno se encontraba otro en el medio al final no lo logra matar y es una uy se llevan a todo el equipo de puerto rico artrite que cae y buena buena aire que le da al equipo de project gaming y para tratar de sumar esos últimos segundos 12 segundos que va a estar papi que se va a meter y tiene a una a la izquierda final hace prefire la atacaban entre tres le iban a hacer un santos ahí al final lo mapan doble captura para el equipo de república dominicana que lo va a cerrar así y puerto rico que se lleva la victoria en este en esta primera mitad pero al final se acercaba peligrosamente el equipo de project gaming y cuidadito porque este dominion está siendo de altura esto es lo que queremos ver en este partido exhibición que los dos equipos se den con todo y demuestren quien de ellos hasta el momento es el mejor entre estas dos hilas en los esports así es así es Hansel muy buena primera mitad del equipo de puerto rico buen ataque del equipo de puerto rico así que vamos a ver vamos con combo que ya el equipo de project gaming está obteniendo sus dos primeras banderas la bandera de la a y la importantísima bandera de la b vemos aquí como cae el mano de leyum vamos a ver el contraataque del equipo de puerto rico tenemos a d flex en top green importante top green tenemos a leyum con la AR tiene un kill sobre fapen obtiene el kill señores el equipo de puerto rico estando al 100% leyum controlando lo importante de top green lo ya le flanquea lo ya lo tiene tito lo tiene también a preis y preis y otra idea d flex dentro del boton b vamos a ver que puede hacer cao con su forma importantísima ella señores esto está muy bueno Hansel y seguimos viendo a cao como cae cao el equipo de puerto rico señores ahora mismo está masacrando al equipo de dominicana pero aún restan 4 minutos señores fracito green cae viene aquí el contraataque del equipo de dominicana señores comenten ahí comenten de qué país nos estás viendo vemos como el leyum tenía aquí el top green un top green muy importante vamos a producción que nos ponga la cámara el equipo de puerto rico el peor exactamente aquí tenemos a quien tenemos aquí a preis y tenemos a preis y preis y por el mid map está puchando aquí la bandera de a y vemos aquí como el equipo de puerto rico que era hacer un triple cap pero el equipo de dominicana está dándolo todo para que eso no ocurra vemos aquí a d flex está bien calladito aquí en la bandera de b que llena su bandera vemos aquí como cao buena kill de cao viene layar layar le hace un trade tenemos aquí en pantalla a por favor el top green vamos a ver aquí que sale para el equipo de puerto rico aún restan 2 minutos 58 segundos tiene la bandera de b tiene la bandera de c el equipo dominicana tiene que dar al 100% si no quiere perder señores esto será de foto finish así que Hansel viene sacando la calculadora porque el equipo de project gaming viene por ahí los merenguitos sonando contra los puertorriqueños lo hemos sacado en el top mid vamos a ver como viene con su smg vamos a ver un smoke aquí en el middle map no lo ve cae finalmente ese equipo de puerto rico señores es leyendo solamente se ve rojo puerto rico señores está ahora mismo que arde el joystick está caliente vemos el yun como cae vamos a ver como viene aquí el equipo de dominicana que aún resta 2 minutos 20 segundos el juego está por la mínima señoras y señores comenten debajo quién ustedes creen que ganará este domination tenemos a impulsa aquí que va a atacar hacia la B la bandera B está neutralizada para el equipo de puerto rico Fappen defendiendo su bandera vamos a ver que le sale el equipo de puerto rico señores estando al 100% Fappen con una kill otro aquí para Fappen y casi obtiene el triple kill finalmente cae muy buena jugada aquí de Fappen señores el equipo de puerto rico luce muy bien Hansen así es Fappen demostrando que es un jugador muy desequilibrante lo vemos defendiendo tiene prácticamente 7 defensas 7 capturas de esa bandera por el momento 141 a 121 doble captura para el equipo de puerto rico pero el equipo de república dominicana se está viniendo a ribla vamos a ver es una forpi para el equipo dominicano cuidadito 1.25 en el reloj que va a restar vamos a sacar la calculadora como dice Jerry hay que sacar la calculadora a todos porque se está secando los merenguitos peligrosamente estamos prácticamente con 218 personas en el streaming podemos llegar a 300 personas podemos llegar a 300 personas en este civil chomach tienen que compartir esto tienen que compartir por la narración de altura que están teniendo y el show que están brindando estos dos equipos Fletch que se encuentra en el área de mid está cubriendo esa bandera de B saben que con estas dos banderas pueden ganar no necesitan una tercera bandera se va a encontrar Fletch a uno de frente se lo va a llevar se va a llevar por el área de Boron L vamos a ver se va a encontrar un jugador que comienza a reaparecer prácticamente en ese P5 se lo va a matar si Fletch tiene una puntería con ese MP5 desastrosa que el que se le pone por delante lo borra comienza a escuchar a uno le comienza a disparar a su compañero lo mata desde el top L cobertura total para el equipo de Puerto Rico que está siendo totalmente dominante mira como van esas skills 22, 22, 24, 25, 31 está jugando prácticamente parejo y lo gana se glitchea esto lo que es el Codcaster como siempre pero seguimos viendo acá seguimos narrando corto que sea vamos a ver se va a llevar a uno por el medio Villar que se mataba a uno Fletch que se lleva combo y es una doble para el equipo de Project Gaming que por el momento lo está haciendo posible quieren alcanzar al equipo pero no no el equipo de Puerto Rico lo gana 177 a 143 así es Hansel y esto se encuentra 1 a 1 Jerry así es el equipo de Puerto Rico tomó compostura ahí dio el resultado de la compostura finalmente tienen su primer mapa y esto apenas señores comienzan vemos lo parejo que están ambos equipos el nivel que están aquí poniéndose en pantalla Hansel tanto República Dominicana como Puerto Rico Puerto Rico que es un equipo que ha ido ya a CDL Opens cuando hablamos de CDL es como quien dice la Grandes Ligas y Dictador y Dictador también el Dictador y el Dictador también tenemos a Scopey Scopey Mr. Plomo Arturo Jasky hay mucha gente todo lo destinado también que es parte de la Liga así es muchas personas y muchas gracias por estar en sintonía amigos por favor denle a compartir así que vamos a pasar al partido así es este Dictador es todo tuyo compañero Yeri así es y como te comentaba vemos a Combo con un Sniper que puede hacer bastante daño ya Impulse cayó del equipo de Puerto Rico y también cayó defense de la mano de Tito tenemos a Combo aquí haciendo bastante daño aquí cuidadito con Combo cuidadito tenemos a Tito que tiene a uno ahí sabe que tiene uno ahí el equipo de Project Gaming se cargó hacia la B ya que el equipo de Puerto Rico puchó la B vemos a Liger como obtuvo un kill sobre Kao con el Sniper así que producción por favor poma la cámara de Fappen poma la cámara de Fappen vámonos con Fappen exactamente aquí lo tenemos defendiendo a la B como obtuvo una kill con el Sniper que pena que no pudimos verlo sobre Liger situación 4 para 2 leyú leyú cae en las manos de Tito queda Fappen Fappen aquí dándolo todo señores obtuvo la última kill así el equipo de Dominicana pica alante Hansel pero el equipo de Puerto Rico viene bien fuerte así que no nos podemos descuidar los merenguitos contra el reguetoncito Fappen que pudo aguantar la baja muy bien aguantó la presión lo necesario para esperar escuchó al jugador de Puerto Rico que entraba en esa bomba y pudo hacer el prefire a tiempo para sacar la baja importantísima y poner el número 1 en el marcador así es así es vamos rápidamente con el ataque del equipo de Puerto Rico de Dominicana Project Gaming hemos sacado con su MP5 como siempre el Bone Carrier el Bone Carrier que actualmente es Fappen es KO ahora mismo tiene KO la bomba vamos a ver que realizan ambos equipos están jugando muy pasivo muy inteligente el SD esperando que uno se equivoque viene aquí el Smoke como te dije Hansel viene el Smoke el equipo de Project con base experiencia en este modo de juego cuidadito con Puerto Rico parece que se irá a plantar aquí KO está esperando el call de su equipo cuidadito aquí con KO en el lado de Sanja vamos a ver que puede salir de esta jugada pero vemos también al equipo de Project Gaming que pushó Fappen Fappen obtuvo un kill aquí en el lado de Sanja tenemos aquí en pantalla la defensa del equipo de Puerto Rico con las manos de las manos de D-Flex vamos a ver que pueden hacer parece que ahí viene ahí viene el equipo que pueden plantar cuidadito muy buena kill de Fappen sobre D-Flex situación 5 para 3 en problemitas el equipo de Puerto Rico señores vamos a ver que sale Kai también para así la mano de Tito 5 v2 situation Lejun contra el mundo Kai uy Lejun buena kill contra KO ahora mismo 4 para 2 la bomba está down señores aquí vamos a ver restan 30 segundos parece que un equipo de Project Gaming el equipo de Project Gaming está plantando Lejun tiene a Fappen ahí pero no lo ve Fappen está plantando señores Fappen está plantando y tuvo kill sobre Tito 3 v2 situation Lejun con esa kill señores pone la cosa 1 para 2 peligroso aquí finalmente el equipo de Project Gaming obtuvo esa kill para ponerle el número 2 del marcador Hansel que te pareció esta ronda muy buena kill por parte de Lejun pero Lejun también que lo hacía muy bien casi se la hace oye Lejun me sorprendió Lejun ahí con ese slide y como obtuvo ese kill sobre Fappen así que vámonos con el ataque en esta ronda número 3 vámonos con el ataque del equipo de Puerto Rico señores Impulse vamos a ver Prasi toma la bomba vamos a ver que es el Sniper del equipo de Puerto Rico vamos a ver producción si me puedes colocar el Sniper a ver si están utilizando Sniper así vemos Lyar es el Sniper señores del equipo de Puerto Rico obtuvo un kill sobre combo 5 v4 situation vamos a ver aquí que le sale el equipo de Dominicano y Puerto Rico uy Lyar aquí con unos tiros apuntó lo falló parece que van a puchar esa bomba de A están holdeando vemos aquí como Lejun con otro kill sobre Loyal 5 v3 situation que apretando aquí el equipo de Puerto Rico ya que están abajo por dos rondas viene con una granada no hizo nada también tenemos aquí un jugador del equipo de Project Gaming obtuvo un kill sobre D-Flex también título de secunda 3 v3 uy también Fappen también 2 v3 situation 1 v3 situation pudieron salir del problema aquí veremos a Tito que tiene uno aquí al lado de Sanja vamos a ver que pueden hacer pero veo que el equipo de Puerto Rico se están juntando hay un posible derrote aquí no no se van a quedar aquí puchando la bomba de A 2 v3 situation aquí Tito Tito tiene uno aquí de los 2 vamos a decir finalmente lo obtuvo Tito muy inteligente 1 v3 situation Listo Listo señores dándolo todo poniendo el equipo de la República Dominicana bien en alto Hansel muy buena kill muy buena movilidad ese slide que hace y ese saltito que logra poniéndolo prácticamente en la dirección correcta donde estaba ese jugador de Puerto Rico consigue la kill importantísima para poner el 3-0 en este Search and Destroy lo gana Project Gaming muy fácil este Search and Destroy no no fácil no porque hay que esperar el ataque de Puerto Rico Hansel pero de momento ganan los míos a la República Dominicana vemos aquí Tito el héroe de la ronda pasada coloca su Trophy System y por eso ese Trophy System es muy importante para el equipo de Project Gaming pudo aquí Tito ver a uno con el Stone pero también equipo de Puerto Rico con su Trophy señores aún restan un minuto de la de la ronda vamos a ver que puede hacer aquí el equipo de Puerto Rico que podrá hacerme aquí ese equipo de Dominicana restan 55 segundos de la ronda parece que el equipo Dominicana se decide puchar para la bomba de A vamos a ver que sale aquí Tito en una posición muy pero muy peligrosa para él ya que tiene una IAR y le puede salir un Sniper en el lado de Sanja ahí iría en desventaja vemos ambos equipos que están jugando muy pero muy pacientes pero tenemos aquí LeJun con una jugada interesante tenemos una jugada interesante en el flank puede ser que LeJun obtenga un kill así lo obtuvo LeJun contra Loyal LeJun obtiene el first kill 5v4 situation eso alerta al equipo de Print a que se voltee y eso puede ser que el equipo de Puerto Rico puche y así lo está haciendo LeJun consigue un kill LeJun con una Tupi señores LeJun con una Tupi queda 3v2 situation Fapen con una Tupi muy buena de Fapen pero finalmente cae el equipo de Dominicana señores las cosas están 3-1 Hansel así es lo gana el equipo Artritis le pone el primer número de su marcador y es un número que le puede dar confianza a ellos para poder realizar las siguientes rondas de este Session Detroit muy bien el equipo de Puerto Rico pero Dominicana por el momento le intenta lo posible así es así es Hansel vamos a la ronda número 5 recuerden que el Session Detroit el primero que llegue en ganar 6 rondas gana el match vámonos con la defensa de la defensa del equipo de Dominicana Project Gaming vemos a Fapen como de costumbre defendiendo la bomba de B pero al parecer la bomba está en A producción por favor vámonos con el ataque de Puerto Rico vámonos con el ataque de Puerto Rico vemos a Prasi con la MP5 parece que va a puchar parece que va a puchar cuando sale cuidadito cuidadito muy buen Trophy así evitó la smoke pero viene puchando prueba de Zanja y no Tito no se lo permite D-Flex le hace el trade señores 4v4 situation el equipo de Project el equipo de Artritis señores dándolo todo aquí el 100% D-Flex parece que va a plantar la bomba con su Trophy System así es parece que va a plantar señores 3v4 situation problemas para aquí para el equipo de Project Gaming con esa bomba plantada debe hacer algo pero Fappen se dio cuenta Fappen obtuvo un kill importante Impulse le da el trade Laiar Laiar sabe que tiene que puchar a tomar la bomba 3v2 situation vamos a ver que hace aquí el equipo de Puerto Rico vamos a ver como responde hasta ante la defensa del equipo de Puerto de Dominicana Impulse aquí en Zanja cae combo con una kill con un sniper señores 1v1 situation problemas Laiar me paré oh mi dios señores Loyal con esa muy buena kill hace que el equipo de Dominicana obtenga esa ronda a ley de 2 para que el equipo de Dominicana consiga el match así es Edwin casi hace un choke ahí pero pudo salir adelante 4-1 que por el momento el equipo de República Dominicana se siente más cómodo en este Session Destroy el equipo de Puerto Rico siendo totalmente dominado ante el equipo dominicano pero bueno tienen que tratar de jugar con calma creo que en este momento está jugando mucho la psicología en ellos y tienen que tratar de jugar con calma escuchar los pasos y tratar de pensar como el enemigo así es así es Hansel pero de momento vemos a Tito con una kill con la granada vemos aquí con Puchan a la vez uy un push muy agresivo del equipo de Premier Gaming problemas para Puerto Rico viene aquí KO con una kill señores sobre Prasi el equipo de Dominicana consigue obtener la bomba de B parece que van a plantar señores así es problemas para Puerto Rico esperemos a Loyal que va a cubrir el medio parece que el equipo de Dominicana se podrá llevar esta ronda pero cuidadito cuidadito con el reggaetoncito vamos a ver cae caos señores 3v2 situation Tito consigue una kill la otra idea tenemos a Loyal puchando hacia la bomba de B podemos tener una tupis aquí Loyal aquí tenemos una kill casi consigue la otra 1v2 situation un problema Impulse Impulse contra el poderoso combo y Tito Tito que está señores que no fallan el día de hoy está caliente este jugador Impulse parece que enciende el Dead Silence así es lo enciende decide puchar hacia el costado de la bomba de B sabe que la bomba está down pero vemos como el equipo de Dominicana inteligentemente cogió la bomba y va a plantar hacia el lado de A así es se acomoda el equipo de República Dominicana de República Dominicana con combo que tiene el Sniper y Tito con su poderosa AR vamos a ver que puede salir aquí de esta jugada vamos con por favor la cámara de Impulse por favor eh producción Impulse contra los dos de Dominicano incómodo aquí Impulse sabe que uy lo tiene a los dos cruzado tiene que hacer algo Impulse hay que salir de esta ronda Dominicano contra Puerto Rico señores gracias a la gente de Blinky Sports 1v2 situation la tiene incómodo Impulse restan 12 segundos para que la bomba explote uy buena kill de Impulse pero Tito inteligentemente está jugando contra el reloj y finalmente el equipo Dominicano arriba 5-1 Hansel que te pareció esa ronda la tenía ahí tenía la baja ahí y lo mata con la secundaria es verdad tenía la baja pero le choqueo mucho al final el equipo de República Dominicana solamente a un punto va a llevarse este Search and Destroy y poner la serie 2-1 pero bueno vamos a ver que puede pasar todavía puede haber una remontada de Search and Destroy todavía es posible no podemos decir que no porque hemos visto remontadas en los Search and Destroy así es así es así es así es oye vemos a Tito bien caliente oye vemos ahí los fans los fans de Tito y vemos un push de KO con el smoke señores una jugada primicia una jugada primicia aquí por el equipo Dominicana vamos a ver que sale de este smoke señores parece que el equipo de Puerto Rico irá a pushar hacia la bomba de B vamos a ver que le sale pero también tenemos a KO que está en una posición bien peligrosa para el equipo de Puerto Rico una posición peligrosita para el equipo de Puerto Rico en el medio tiene prácticamente a todos de espalda pero no se dieron cuenta de su push finalmente el equipo de Puerto Rico obtuvo esa kill 3-5 situation finalmente también el de Jun obtuvo una kill sobre KO y esto hizo la cosa un poquito incómoda pero vemos como Tito le hace un trade con Jun aquí vemos como Tito obtiene otra kill también TITO a través de la pared muy inteligente señores 1-2 situation lo podrá hacer y no finalmente cae wow viste ese kill de Tito a través de la pared lo escuchó prácticamente que se encontraba ahí dentro de la habitación y es un kill que solamente los jugadores hábiles y que tienen un buen sentido la audición pueden realizarlas Tito al final se llevaba la kill y se pone este partido 5-2 puede haber remontada todavía puede haber remontada así que jueguito con los merenguitos así sí sí cómo no claro que si hemos visto remontada hasta 5-0 que termina 6-5 así que señores vámonos al partido tenemos aquí la defensa del equipo de Puerto Rico Difflex pushando el medio problemita aquí para el equipo de Puerto Dominicana así se cola Difflex pero no decide derrotar para atrás Tito con una kill Sencillo está caliente viene push Difflex tiene una kill Pappen hace el trade ahora mismo es 3-4 situation el equipo Dominicana con ventaja numérica señores Loyal aquí en el medio Pappen tiene una kill con el cuchillo 4-2 situation arriba el equipo Dominicana en problemas aquí el equipo de Puerto Rico vamos a ver que sale Loyal señores con la handgun obtuvo un kill pero ya lo vio y finalmente señores el equipo de República Dominicana gana el search and destroy 6-2 Tito señores carrió el equipo aquí prácticamente poniéndole a Dominicana bien en alto Hansel así es muy buen jugador Tito un jugador muy desequilibrante al final logra sacar prácticamente vamos a ver cuántas kill hizo 15 kills 15 así mismo es 15 kills eso queda para la historia en un showmatch 15 kills contra un equipo del calibre que tiene Puerto Rico que es Artritis Hansel eso es de admirar bueno y se pone que lo pueden lograr pero solamente lo pueden lograr con el apoyo de cada uno de ustedes como espectadores nos vamos a este tercer mapa ¿no? a este cuarto mapa ¿no? cuarto mapa cuarto mapa claro que es un hardpoint en Artside Cave todo tuyo Jerry lo gana por el momento el equipo de Project Gaming Artritis que se tiene que defender con todo así es así es sé que el equipo de Artritis va a dar su 100% pero de momento Hansel vámonos al partido acaba de arrancar el P1 y vemos como Artritis toma la delantera pero tenemos aquí un Impulse Impulse que está cogiendo muy buenos puntos por el equipo que está disputando el Harpoon aquí por el equipo de Puerto Rico que está prácticamente solo y vemos como un Slegging del equipo de Dominicana que vemos aquí como finalmente cae Impulse de la mano del combo con una granada el equipo de Dominicana se está haciendo un Slegging increíble vemos a Fabian aquí sumando puntos y vemos ya como el equipo de Dominicana ya prácticamente tiene el rote para el P2 importantísimo P2 restan señores 12 segundos para que se termine el P2 vemos a Loyal con Suey Art está aquí haciendo el trabajo de Ancla el trabajo de Ancla que le da el Spawn a su equipo vemos a Prasi puchando el equipo de Puerto Rico con su poderosa SMG un smoke importante que puede ser daño cuidadito pero no Loyal se da cuenta tenemos acá también que hace una kill Leyun hace otro kill Prasi responea Leyun que va a dar todo por el equipo de Puerto Rico que está prácticamente solo puchando y tenemos al equipo de Dominicana arriba señores 32 por 19 pero aquí tenemos un push de Puerto Rico que se cuela en el Harpoon y están haciendo un Slegging al equipo Dominicana cuidadito con Puerto Rico que viene fuerte cuidadito con el reggaeton Pappen Pappen tiene una tupis y vemos como aquí Loyal también consigue una tupis y el equipo de Dominicana prácticamente se ven en el kill fit tenemos aquí Loyal puchando Loyal y el señor es dándolo todo por el equipo de República Dominicana y decide derrotar pero no se devuelve lo tiene aquí tiene un kill tiene un kill no, no lo tuvo vamos a ver como responde aquí el equipo de Puerto Rico hasta la rotación del equipo de Dominicana que prácticamente ya el equipo de Puerto Rico está en el P3 importante P3 porque con esta P3 obtiene la rotación para el P4 tenemos aquí a Leyun que está tratando que ve a uno el equipo de Project Gaming y finalmente lo mata Prasi el equipo de Puerto Rico señores que viene remontando desde atrás tenemos a Diffles aquí haciendo el trabajo sucio el trabajo de OVJ coloca su Trophy System finalmente cae a manos de Kao Kao importante jugador del equipo de Project Gaming Leyun también con su hallar haciendo daño y finalmente cae de la mano de Kao que está haciendo daño en esa parte arriba del mapa tenemos a Input que quiere entrar al Hard Point pero el equipo Dominicana no se lo permite resta 20 segundos de este P3 señores ambos equipos deben derrotar ya hacia el importante P4 porque el P4 es donde más se obtienen puntos en este mapa y vemos como Loyal ya lo hizo por el equipo de Project Gaming como te comenté Hansel la rotación del equipo de Project Gaming está excelente en el día de hoy el equipo de Puerto Rico debe responder ante esta situación que le está planteando aquí el equipo Dominicana y vemos como el equipo Dominicana se ve prácticamente el Kill Free señores el equipo Dominicano dándolo todo el equipo Dominicana quiere hacer una muy buena representación y vamos a lo de aquí en el Hellclich dándolo todo señores prácticamente restan 40 segundos del P4 vemos como Loyal está sumando muchos puntos aquí cuidadito cuidadito con Dominicana y otro Kill señores Loyal Loyal que está dándolo todo Fappen que entró el Kill traidió a Loyal vemos como Layers también quiere matar al equipo Dominicana pero lo traide a Fappen con una Tupis D-Flex D-Flex que no se da por vencido señores Fappen obtuvo ahí un Street de 4 eh un Street de 4 actualmente está disputado el el P4 tenemos aquí Loyal que está haciéndolo muy bien este P4 y ya el equipo de Dominicana debe derrotar Hansel que te parece hasta el momento el partido bueno por el momento lo domina el equipo de Pre-Gaming y se refleja en la Skillfit el equipo de Pre-Gaming va mucho más positivo en comparación al equipo Artritis que por el momento está malito 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 lo que son la Skill pero bueno vamos a ver por el momento 106 a 77 la rotación la está ganando eh muy oportunamente el equipo de República Dominicana Pre-Gaming pero el equipo de Puerto Rico Artritis sabe que tiene que hacer lo posible no se le puede escapar los puntos la Skill por el momento se pintan de color azul para el equipo Dominicano pero bueno Puerto Rico puede mostrarle que tiene la casta para sacar este partido adelante y bueno vamos a ver que está disputando Yeri este siguiente este este Hill que es el P5 y a darlo todo por el momento Pre-Gaming está arriba por más o menos bastantes puntos así es así es así es vemos como el equipo de Puerto Rico aparentemente está remontando se nota más cómodo luego del P4 para acá obtuvieron muchos puntos en ese P5 pero vámonos con el P2 Hansel vemos como está bien disputado aquí el P1 perdón el P1 que actualmente lo tiene el equipo de Project Gaming señores vemos a Layar que está puchando con su AR vamos a ver qué puede hacer aquí obtiene un kill sobre Fappen eso hace que el equipo de Puerto Rico entre está sumando puntos el equipo de Puerto Rico aquí está siendo un Legend aquí el equipo de Puerto Rico Layar dándolo todo señores tenemos aquí el equipo de Puerto Rico con un Slame Power el equipo dominicano no puede hacer nada aquí en este P1 se pegan los puertorriqueños cuidadito cuidadito con el reguetoncito compañero Hansel vemos aquí a Diffles haciendo el trabajo sucio de OVJ para el equipo de Puerto Rico y vemos también como ya el equipo de Puerto Rico está rotando hacia el P12 cuidadito porque el equipo de Puerto Rico está tomando con postura y acaban de pegar el juego está por la mínima vemos como el equipo de Puerto obtuvo el P2 restan todavía 3 minutos para que se acabe este Harpo y señores 140 por 123 gana el equipo de República Dominicana y vemos como aquí el equipo de Dominicana coge con postura se ven prácticamente en el kill fit está pintado azul hemos sacado defendiendo el hill obtuvo una kill bueno lo traigo combo todavía señores aquí combo dándolo todo cocao fue ayudado por Pappen aquí que lo mató con un stun señores restan todavía 25 segundos del P2 vamos a ver aquí que hace aquí el equipo de Puerto Rico ya que están por debajo deben de sacar todo para poder pegarse tenemos a combo defendiendo el kill el hill con su AR y saca la pistolita finalmente muere en manos de Impulse ya vemos como el equipo de Puerto Rico roto hacia el P3 igual como lo hizo anteriormente hay que ver el break el break del equipo de Dominicana aquí Tito cogiendo los scrap points tenemos a Impulse aquí cogiendo un curve bien importante tenemos aquí vemos como obtiene este curve el equipo de Dominicana señores con problemas en este P3 vemos como Impulse está rodeando el mapa sabe que tiene uno aquí lo mata Impulse haciendo un buen trabajo rodeando el mapa finalmente cae en manos de Loyal el equipo de Dominicana logró entrar al P3 vamos a ver que hace Cao Cao que está haciendo el trabajo de OBJ quisiera ver esos numeritos de producción de los minutos que ha sumado Cao dentro del hill vamos a ver que puede hacer obtiene una kill otra kill señores muy buena kill de Cao vamos a ver si puede seguir haciendo daño señores Cao que está dándolo todo un jugador muy bueno para el equipo de Project Gaming me paré oh mi Dios señores Cao poniéndole el número a la casa restan señores 13 segundos del P3 el equipo de Project Gaming debe derrotar si quiere seguir ganando el equipo de Puerto Rico también debe derrotar y vemos como está posicionado para el P4 importante porque es el el Money Hill y vemos como Cao sigue haciendo daños Cao Cao me vas a hacer me vas a poner malo Cao increíble con este Trophy System y esa kill que obtuvo aquí en la minicueva señores el equipo de Project Gaming puede ser que termine aquí el equipo de Project Gaming está decidido señores restan 40 segundos matemáticamente es posible terminar aquí 140 228 229 230 Cao y finalmente cae Cao señores imposible obtener más kill por este jugador estrella del equipo de Project Gaming veremos de momento a Prasi que obtiene una kill está defendiendo señores el P4 para el equipo de Puerto Rico finalmente cae mano de Loyal en problemas el equipo de Puerto Rico que está perdiendo prácticamente por 80 puntos restan 15 segundos y vemos ya como el equipo de Project Gaming roto hacia el P5 y aquí está bien difícil bien difícil para el equipo de Puerto Rico debe de hacer algo si quiere ganar Cao que tiene una posición aquí bien pillo aquí Cao obtiene una kill vamos a ver que puede hacer Cao Cao sabe jugando muy inteligente ayudando a su equipo a colear salvando su vida y prácticamente pintado de azul el equipo de Project Gaming tito señores con una kill señores esto se va a acabar aquí Hansel se va a acabar aquí un segundo dos segundos y terminó partidazo que pedazo de partida acabamos de ver del equipo de Project Gaming aquí Hansel me tiene los pelos de punta y por supuesto de Cao que ha sido el jugador más destacado de este Hardpoint Aim Azir Cave un jugador que prácticamente lo estaba haciendo todo rotaba a tiempo hacía de Hillman conseguía la kill era prácticamente Slayer Hillman holdeaba hacía prácticamente de todo este señor Cao y bueno ayuda a su equipo a darle un puntito más al equipo de Project Gaming que pone el 3 a 1 como usted quiere que suceda este Domination este se lo regalo yo Hansel este se lo regalo yo bueno comenzamos de una vez señor Jerry gracias por agarrarme el Domination por acá a ver si la realización nos pone el juego ahora sí estamos sumando esos primeros puntos en ese en esas en esas banderas la bandera debe que por el momento no es capturada por ninguno de los dos equipos 4 minutos con 30 5 segundos que ya suma el equipo de Puerto Rico saben que tiene que venir con todo en este Domination para tratar de sacar el resultado por ahí dice Jerry el mejor cápter ay 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 por ahí si muchas gracias muchas gracias por el apoyo señores gracias a ustedes esto está siendo posible y claro a la gente de Blink eSports RD así es bueno por acá que dicen de Hansel que dicen del panameño no dice nada yo narro en todos los países nadie dice nada de mí que está pasando pero bueno seguimos acá todo de captura ahora prácticamente para el equipo de la República Dominicana no ya comienza el equipo puertorriqueño a capturar esos puntos importantísimos valiosos saben que tiene que salir con todo se va a encontrar a uno se encuentra a dos al final le hace un sándwich entre dos jugadores Kaos que está imparable también triple kill que se lleva el señor Kaos importantísimas kills beat kills como dice el amigo Troubles de Ecuador que hace este señor Kaos para tratar de poner a su equipo y darle un respiro por el momento momentáneo para que logre esa rotación importante por el momento lo gana Puerto Rico así es así es oye pero la verdad que caota picante Hansel eh desde que empezó el showmatch el hombre está imparable sí así es así es gracias a todas las personas que se encuentran por acá 35 puntos que suma el equipo dominicano 21 puntos que suma el equipo puertorriqueño cuidadito Leyun que se va a encontrar a uno le hacen por fire al final lo deja prácticamente one shot tiene que retroceder su compañero trata de piquear el área de mitad al final se lo llevan pero Leyun responde rápidamente tiene que tratar de descontrolar el área central importantísimo esta área central se va a meter al final lo apañan en el aire prácticamente a la mitad del camino doble captura para el equipo de República Dominicana tiene que seguir puchando tiene que seguir holdeando el equipo dominicano y Puerto Rico a tratar de jugar el retail porque va a ser importantísimo los puntos que puedan sumar en lo que es esta primera mitad comienza la captura ahora por parte del equipo de Puerto Rico a la bandera central vamos con Fappen Fappen que está por el momento desaparecido no hemos visto mucho a Fappen Kaos le ha quitado prácticamente podríamos decir a la MVP de este partido una bandera para cada equipo 54-31 dos minutos con dos que restan de esta primera parte ahí vemos lo que son la skill Fappen que por el momento se vuelve a 5-4 y Kaos que por el momento a 4-6 pero bueno hemos visto que acá ahora se apaga una buena doble por parte de Tito que se llevaba 2 y comienzan las beat kills por parte del equipo de Puerto Rico que puede tratar de hacerlo puede tratar de remontar este partido a la primera mitad la bandera se encuentra la bandera de Brawl la bandera de Charlie prácticamente a la mitad para el equipo puertorriqueño y el equipo dominicano que si controla la bandera de A de manera total así que tienen que tratar de hacer el retail de esta bandera olvidar lo máximo posible esa bandera para tratar sumar la mayor cantidad de puntos posibles Impulse que se va a ir por el área media Impulse que dicen nadie me escucha lo voy a agarrar por la espalda al final también se lo lleva tiene a otro no al final lo matan al final Impulse que se quería salir con la suya al final no puede 67 a 48 56 segundos que va a arrestar se va a poner se va a poner se va arriba y cuidadito porque si se va arriba la primera mitad puede ser un golpe muy duro para el equipo puertorriqueño que está acabando prácticamente en el suelo después la paliza que le está pegando la República Dominicana 71 a 52 doble captura puede ser triple captura para los dominicanos cuidadito porque a cabo está en el medio de la bandera Kaoka demostró un jugador ser un jugador muy desequilibrante vamos a ver tira las cechas al final la agarran por la espalda no podía mirar su espalda no tiene una espalda Kaos es entendible Yeri 20 segundos que van a arrestar 80 puntos que sigue sumando el equipo de República Dominicana se queda atrás el equipo puertorriqueño dudadito vamos a ver 10 segundos que van a arrestar lo gana el equipo del República Dominicana esta primera parte Tito que se va a encontrar un jugador lo va a encontrar si no al final como se lo lleva caos cuidadito le di un perdón a la que se llevaba Tito y al final República Dominicana que pone 86 puntos a 56 puntos a su favor y cuidadito porque República Dominicana puede poner un punto más asi es Ansel y que lindo se ve eh cuando dices República Dominicana así es gracias a todas las personas siguen compartiendo ya prácticamente se acaba esto va 3-1 así es ganando República Dominicana saludo desde Panamá saludo desde Panamá me encuentro a las personas que no me conocen Hansel Rendon desde Panamá como lo escuchan representando el canal de Panamá con una narración de calidad junto a mi compañero Jerry que nos conocimos prácticamente casualmente fue narrando claro así que bueno que uno hace buenos amigos que uno hace los torneos internacionales que tiene el honor de participar regresamos al partido 90 puntos a 72 como tú ves el inicio de esta segunda parte Jerry? bueno veo un Puerto Rico muy diferente la primera mitad super agresivo ya vemos como obtuvieron su bandera A y la bandera de B vamos a ver como termina el partido pero veo un Puerto Rico con más ánimo aquí Hansel en la segunda mitad así es bueno tenemos que ver al equipo de Puerto Rico sacando la casta tenemos que ver el equipo donde nació el reggae como dicen los puertorriqueños sacando ese liderazgo que ellos tienen para ver que logran hacer al final lograba caer el señor Liar y doble captura para el equipo puertorriqueño que ahora tienen el lado bueno podríamos decir el lado bueno para ellos el equipo de República Dominicana que tienen que tratar los barrios del Pazzi que se llevaba un al final muy bien Tito ahí esperando Impulse que intercambia la baja rápidamente es una baja para cada equipo comienzan a reaparecer estos dos jugadores y por el momento todo tranquilo 101-88 a pesar de que el equipo de Puerto Rico va perdiendo no lo veo puchando por esa triple captura necesitan una triple captura para poder irse arriba porque con la doble captura podría alcanzar el equipo dominicano pero no podría ganarle así que cuidadito porque quedan 3 minutos con 12 combo que se va a encontrar a 1 al final buena kill 4 se golpea la segunda al final lo apaita en medio Fappen que trataba de hacer pero también le hacen un sándwich doble captura para el equipo de República Dominicana ahora jugando con las banderas laterales también con estas dos banderas se puede ganar desde el equipo dominicano cuidadito doble captura ahora para Puerto Rico 2 minutos con 48 112-96 se acerca peligrosamente el equipo artritis el equipo puertorriqueño cuidadito porque se está acercando peligrosamente a 14 puntos que no se paran al final el señor Impus que se iba a hacer la baja sobre Tito Impus que trataba de conseguir otra baja pero Loyal es quien se lo logra llevar por allá tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible al equipo dominicano porque se le está acercando a Puerto Rico peligrosamente así es así es esto será como tú dices Hansel de Photo Finish así es Photo Finish puede ser puede ser esto de Photo Finish por el momento lo gana el equipo dominicano y con este mapa si de ganarlo pondría la serie 4 a 1 recordamos que es el primer equipo que gana 5 mapas se lograría llevar este partido de definición Flex que tiene una kill por aquí vamos a ver qué hace Flex al final si consigue la kill Flex tantas balas que le soltó al final lo mató prácticamente con las últimas balas en su arma en su 9 CMG que está totalmente diferente después de esos cambios por las reglas de GA de los profesionales que aprobaron que bueno muchos dicen que fue lo hicieron para dañar el juego otros dicen que bueno que hay que jugar de manera diferente pero bueno todo cambio tiene una reacción por el momento Flex aguanta aquí en el área de tren el área de Riel tiene que retroceder le vienen por la espalda se le pone prácticamente en la cara al final logran sacar la baja triple baja para el equipo de Puerto Rico doble baja para el equipo dominicano cuidadito doble captura la que va a conseguir uy cómo se voló qué riego tiene este señor para visualizar a su objetivo se lleva buena kill doble captura para República Dominicana cuidadito porque queda un minuto se está separando están prácticamente ahí está prácticamente ahí Puerto Rico tiene que puchar esa bandera de B o tratar de robarle esa bandera de A si no quiere que el equipo dominicano se le escape se va a encontrar a uno al final logra caer a manos de Pratsy ni el saltito lo ayudó ni el saltito lo ayudó cuidadito porque Pratsy todavía se mantiene aquí tiene silencio mortal cuidadito porque tiene el silence vamos a ver qué hace se encuentra otro también Pratsy que consigue la kill comienza la rotación por parte de Pratsy se quiere meter la bomba cuidadito porque está limpiando el respawn totalmente solito está limpiando el respawn el primer Pratsy y va a capturar esa bandera cuidadito porque siguen apareciendo ahí atrás tiene que retroceder sabe que tiene que retroceder para evitar que lo maten vamos a ver si ahí tiene otro Pratsy cuidadito así cual hilo tiene que tratar de rotarse sigue moviéndose tiene que tratar de moverse con la mayor agilidad posible para tratar se va a encontrar una final le dan filo y el equipo de República Dominicana logra ganar y ahora poner un punto más en su marcador así es Ansel este juego será muy pegado es un mapa bien frenético así que vamos a ver aquí muchos buenos gunfights de ambos equipos así es vamos a narrar este último mapa de ganarlo el equipo de República Dominicana gracias a todas las personas compartan este último mapa que podría ser el fin para el equipo de Puerto Rico ganar los dominicanos de ganarlo el equipo de Sprite Gaming el equipo con mayor reconocimiento dentro de la República Dominicana logra que comienza la rotación hacia el medio vamos a ver un ascentes ahí lo mandó a volar no le dio ni los buenas ni las buenas no que solamente lo mandó a dormir la flex está mirando esta área tiene que retroceder 25 puntos de sp1 que comienza a sumar el equipo puertorriqueño la siguiente rotación la controlan ellos mismos el equipo de la República Dominicana por el gaming está jugando al retail va a ser importantísimo a ver si logran tratar de reventar ese spawn que tiene el equipo de artritis practic que se va a comenzar a meter vamos a ver a practic practic va para la autopista practic sigue pasando nadie lo ve practic se encuentra uno se lo lleva practic con este smg dice pueden cambiar la smg pero mi habilidad nunca sigue reventando con ese smg como siempre ya control a la rotación todavía el equipo de Puerto Rico República Dominicana que se trataba de meter al final no logran sacar lo vamos a ver practic está defendiendo esa área del lado izquierdo el flank izquierdo Vamos a ver qué hace Praxi le tiene Al final no le tiene Tito es quien se lo lleva Le da un gesto prácticamente A Flex que comienza ya a sumar esos puntos Se ven muy fuerte En el inicio de este Hardpoint El equipo de Puerto Rico Así es, así es El equipo de Puerto Rico Empezó con el pie derecho Hansel Están sacando muchos puntos Al equipo de Dominicana El equipo de Dominicana Debe de apretar Si quiere terminar De ganar aquí En este mapa de Hackney Yard Así es, tiene que apretar Tiene que apretar el equipo de República Dominicana Pero tiene que apretar también El equipo de Puerto Rico Si no quiere que el equipo De Dominicana Le dé la rastrada de su vida La rastrada monumental Praxi que se encuentra Con un jugador de frente en la área Va a comenzar a meterse a este P3 Vamos a ver al final Trata de buscar a la esquina Al final no logra matar a uno Doble baja para el equipo de República Dominicana Importantísimas bajas Que hacen que le den un respiro Prácticamente A sus gores Pero el equipo de Puerto Rico Todavía se mantiene liderando Por muchos puntos Vamos a ver Loyal Que se encuentra en una frente Al final El saltito de Braxit Eh... Del... De Jam Perdón Que logra conseguir Es aquí por allá Que se lleva la Plex Estamos viendo a Loyal Comienza a disparar el Prefire Al final Un acento es que lo ayuda Porque estaba prácticamente muerto Estaba M3 por ahí Loyal Por ahí no puede Por ahí no puede Doble baja para el equipo Puerto Rico Cuidadito Tiene que comenzar la rotación Ya 12 segundos Que van a rotar Tienen que rotar ya Pero el equipo Dominicano Está muy anclado Y está joliendo prácticamente La rotación a SP3 A ese siguiente Hill Que va a ser Bueno SP4 Que va a ser muy importantísimo En área de Borough Green Vamos a ver Que no van a hacer La rotación La controla El equipo de Puerto Rico Porque también está muy cerca El equipo de República Dominicana Que ya controla Al P5 Esa área Daflet que se va a encontrar Por el área de Top Green Se encuentra a uno En el saltito que la ayuda Vamos a ver Daflet Rota Hace el área derecha Se va a encontrar A una espada Y está rotando el P5 Vamos a ver aquí No hay nadie Dice Aquí no hay Retrocedo Me dice mi compañero Hay uno En el área de Borough Green Se meten al punto El equipo de República Dominicana Al final Lo matan por la espalda Lidera el equipo Puerto Rico 117 a 42 Yeri Así es Así es El equipo de Puerto Rico Dominando Acogieron con postura Los chicos de Puerto Rico De la hermana isla Del equipo Dominicana Vamos a ver Que se traen aquí Ahora en el P5 Y vamos a ver Como viene La segunda mitad Hansel Vamos a ver Como viene La segunda mitad De este De este hard point Por el momento Cao Vamos a ver Ya está controlando La rotación Al siguiente El P5 Que ya está siendo Controlado por República Dominicana Al final se llevan a uno Hay un jugador En el área de Borough Green Al final si acaba Con la vida de Cao Triple baja Para el equipo de Puerto Rico Que está haciendo lo posible Por no tratar De que el equipo De Prey Le dé la arrastrada De su vida Fapen Que se mata a uno Al final Se voltea A la derecha Pero la peña Un jugador en escalera Es una doble baja Para el equipo Puerto Riqueño Curadito Porque están sacando La casta Están sacando La casta El equipo Que se encuentra A uno Al final se cae Al final se cae De nuevo Que le está pasando Está bailando Arriba de la caja Al final no va a matarse A nadie Se va a encontrar A uno de espalda Vamos a ver Si no lo va a matar Lo tiene de espalda Si lo mata Tiene a otro El segundo También lo tiene Pero responde rápidamente Por ahí Loyal Que se hace una doble Baja Para tratar De recompensar Esos Esas kits Que por el momento El equipo de Puerto Rico Le ha sacado Con mucha ventaja Al equipo Dominicano Así es Así es Hans Vamos a ver Cómo viene Esta segunda mitad Del equipo De República Dominicana Que prácticamente Acaba de empezar La segunda mitad Vemos como D-Flex Está puchando Hacia el Top Green De momento Lo tiene El equipo De Puerto Rico El P1 Pero ojo Con los merenguitos Que pueden venir fuertes Ahora en esta segunda mitad Vemos como Loyal Va a puchar Hacia el P1 Con su amigo Con su teammate Papay Salió uno Lo tiene Loyal De espalda Free Fire Para la derecha No obtiene nada Se entra el heal Se cuela Vamos a ver Que le sale a Loyal Uy buena ayuda Aquí para Loyal Pero finalmente Cae en manos De Impulse Impulse con su AR Que está haciendo Bastante daño Pero KO Dejó una cosita Esa cosita Obtuvo dos kills Con esa granada Tenemos a Loyal Otra vez Que está jugando Un poquito pasivo Aquí en el P1 Esto solamente 12 segundos Y lo leyó Como un librito Hacia la derecha Ya el equipo De Pre-Gaming Al parecer Están en el P2 Hansel Vamos a ver Que le sale aquí A los merenguitos Restan solamente 3 minutos 40 segundos Para que se termine El Hardpoint De momento El Hardpoint Está en blanco Pero el equipo De Pre-Gaming Está en el Spawn Así que empieza A sumar El equipo Dominicana Vamos a ver Si tenemos aquí El comeback Del día Señores Vamos a ver Cómo Se desenvuelve Aquí el equipo De Dominicana Ya que tienen El Spawn Y vemos Cómo Combo Obtiene Una Tupis Al final Cae Praxi 30 segundos Restan del P1 Del P2 Praxi Que está pushando Otra vez Con su Stone Finalmente Cae otra vez En mano De Combo Que está Anclado Aquí en este lado El Vegetal Señores El Vegetal Dándolo todo Por el equipo De Project Gaming Que vemos aquí Como el judo Hace una Tupis Praxi Que está pushando Hacia el Hardpoint Se lo van a quitar Cao Que pushea Finalmente Lo ayuda Combo Ya el equipo De Dominicana Señores Está sumando Buenos puntos Va a empezar A sumar Ya para el P2 Y Cao Haciendo daño Nuevamente Señores Luchando aquí Por el área De la oficina Está pushando De aquí Lado derecho Vamos a ver Que le sale Puchó uno Tras de él Pero no Finalmente Cae en manos De Layar Praxi Aquí arriba De Top 5 De momento Lo tiene El equipo De Puerto Rico Cómodo Pero ojo Señores Que el equipo Dominicana Sabe venir Desde atrás El equipo Dominicana Siempre viene Desde atrás Y vemos Como aquí Tito Obtiene una kill Pero no Le hace el trade Y Praxi Finalmente Viene a sumar Buenos puntos Restan 30 segundos Ángel ¿Cómo ves Esta segunda mitad? Así es Rost 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 Prácticamente Un par de puntitos Para que el equipo De Puerto Rico Se logra llevar La victoria Prácticamente Están A lo que son 20 segundos De llevarse Y poner el segundo A punto Al marcador Global 235 A 117 Notablemente Superior El equipo De Puerto Rico Ante el equipo De Play Gaming Vamos a ver Dos jugadores Metido En el gel Y un que hace Prefaller Al final Se lo llevan Triple baja Por el equipo De Play Gaming No se Quiere la rendita fácil Solamente Restan 10 segundos 10 segundos Que van a restar Yeri 10 segundos Vaya por ahí Ya la fin Totalmente roja Por el equipo De Puerto Rico Están totalmente Encendidos Por allá Le decía En el chat Que se despertaron Los puertos Se reactivaron Los puertos Al parecer Siempre Que vaya paliza Que le acaban De meter A Play Gaming En este Hardpoint 250 Haciendo Compartir Dice por acá La encuesta Que nos tira La producción Por acá Habrá remontada De Puerto Rico Si o no Ahí vemos Como está Empate Ahora mismo 7 que si Y 7 que no Las cosas Están Empate Hansel Y vámonos Con el partido Hansel Podrá el equipo Dominicana Sentenciar Aquí el equipo De Puerto Rico Vamos a ver Que pasa Y vemos Rápidamente Como Tito Obtuvo Una kill Como Sobre Layar Leyung Hace el trade Sobre combo La cosa Está 4v3 Situation Viene Tito Aquí Diciéndole No Esta es Mi casa Aquí no Entras Vamos a ver Cómo viene La defensa De los Merenguitos Hansel Aquí vieron Y parece Que hay Un posible Rote Hacia La bomba De Hansel Un posible Rote Tenemos A Input Que prácticamente Está En el medio Vamos a ver Si va Fappen Lo ve Fappen Fappen Sé que no Va a dejarse De morir Vamos a ver Qué pasa Fappen Está aquí Acorralado Prácticamente Leyung Ayuda Input 3v3 Situation Señores Estoy De pie Las cosas Están fuertes 2v3 Situation Loyal Con una kill Señores Sobre D-Flex Y solamente Restan 22 segundos Para que termine Aquí Input Couch Señores Demostrándoles Por qué Tienes que estar En el mejor equipo De la República Dominicana Project Gaming 1v2 Situation Cao Tito Versus Leyung Leyung Señores Vamos a ver Qué hace Y finalmente Cae a manos De Tito Señores Cae a manos De Tito Y esa era Le plomo Al que estaba Viendo en pantalla Señores Tito Uy muy buena Kill aquí Del equipo De Project Gaming Y como siempre Cao que está Que arde En este match Señores Ansel ¿Qué te pareció Esa primera ronda? Primera ronda Que comienza El equipo De Project Gaming Siendo Totalmente Fuertes Demostrando Que tienen El potencial Para ganar Todos los Search and Strike Y por el momento Bueno Vemos Que el equipo De Project Gaming Pone El 1 Por 0 En este Search and Strike Lo gana Project Gaming Pero bueno Puerto Rico También puede tratar De remontar Loyal Que se lleva La primera baja Importantísimo Venía de boca El jugador Por parte De Puerto Rico Ahora doble baja Para el equipo De República Dominicana Cuidadito Porque solamente Quedan 3 Convidaloyes Que va a tratar De derrotar Le dicen Hay un jugador Por atrás De nosotros Y efectivamente Le está haciendo Un flan Vamos a ver Que hace Este jugador Leyung Se está metiendo Se lleva El primero Leyung Se lleva Dos Leyung Prácticamente La parte De atrás Viene otro Peligroso 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 Cuidadito Solamente Queda Lo ya Comida Cuidadito Porque se lo lleva Y buena Skill Por parte Leyung Que leyó Muy buena La jugada Del equipo De República Dominicana Se les culó Por la parte De atrás Y bueno Ya le queda Lección A los dominicanos Que tienen Que vigilar Sus Porque leyung Le hizo Totalmente El lío Yeri Así es Compañero Leyung Fue letal Ese flan Para el equipo De Puerto Rico Prácticamente Colapsó El ataque Del equipo De Dominicana Pero vamos a ver Aquí en esta ronda Número 3 Que se traen Estos dos grandes Señores Aquí vemos Como Cao Cao que está caliente Puchando Para la bomba De A Con su SMG Vamos a ver Que sucede Parece que el equipo Dominicana Viene decidido En esta ronda Vamos a ver Que pasa Y como tiene una kill Finalmente Cae Cao En la mano de Impulse Por V3 Situation Porque Tito Mató a uno Con la granada 4 para 3 Señores Y Tito Consigue otra kill Señores Y Tito También está que arde Tito no se quiere dejar Como es lo que era Malito de Cao Porque Tito Está en algo En este equipo Y obtiene otra kill Señores Tito obtiene 3 kills En esta ronda Vamos a ver Que dale plomo Solo Y finalmente Y casi Casi lo logra Leyung Contra los 3 De Project Gaming Señores Puerto Rico Versus República Dominicana Los dos grandes Del Caribe Señores Y finalmente Kyle Leyung En manos Del equipo De Project Gaming Que ronda Hansel Que ronda Que pedazo De ronda Vimos a Tito Ahí con esas 3 kills Que te pareció Bueno Muy buena skill Por parte de Tito En esta En este session Destroy Ha demostrado Que el jugador A destacar República Dominicana Ya pone El 2 1 En el marcador Tiene que salir Puerto Rico A darlo todo Porque si no Se le va a escapar De las manos Este partido A ver Habemos Prácticamente 140 personas Y en las votaciones Que yo veo aquí De la encuesta actual Hay solamente Prácticamente Alrededor de 30 y algo Bueno 20 y algo 30 y algo De personas Que han votado Yo creo que Las 140 personas Que están prácticamente Aquí Voten En este chat Para nosotros A ver si creen Que el equipo De Artritis Puede hacer la remontada Así que toda la gente A votar En la encuesta actual Vamos a ir Toda la gente 141 personas Tienen que ver Tienen que haber 141 votos En esta encuesta Interactúen con nosotros Porque nos gusta interactuar Triple baja Ahora para el equipo De Puerto Rico Dos con vida Solamente para el equipo De Pro Gaming Vamos a irnos con combo Que tiene este Cuidadito Cuidadito Que le comienzan A disparar Al final se lo lleva Solamente queda El señor Fappé Con vida Un SSMG Vamos a ver Esta Fappé En contra el mundo Esta Fappé Le comienza a hacer Prefire Al final no le dale Gasta toda prácticamente El calor Que encuentra una Aquí en área de casa Se lo tiene Vamos a ver Fappé No Esta loquita Puerto Rico Por el 2 a 2 Y este va a ser Un SSMG Reñido Lo estoy diciendo Va a ser un SSMG Estoy muy reñido Así es Hansel Yo digo que nos vamos A round 11 Y vimos ahí La defensa del equipo De Puerto Rico Una defensa muy buena De verdad Muy buena En esa ronda Y el equipo De Dominicana No pudo Hacerle frente Pero vamos señores Que aún queda mucho Vámonos a la ronda Número 5 Vamos Vamos a ver Que puede hacer aquí El equipo De Dominicana El equipo De Puerto Rico Que está dándolo todo Quiere venir Desde atrás Quiere remontar Para dar buena presentación Para su equipo Vemos aquí Como Lyre Se cuela Para la izquierda Pero D-Flex Obtiene una kill Sobre KO Aparece que se colaron Los puertorriqueños Cuidado con Tito Que está allá arriba Tito que hace mucho daño Y finalmente cayó Con esa granada Fappé Con una kill Finalmente Lo trae de a Lyre 4 para 2 Señores Vamos a ver Que puede hacer El equipo De Played Gaming Cuidado aquí Con como que está ¡Uy! Lyre Señores Que está On fire Está quemando el joystick Me tiene parado Lyre Muy buena Actuación Aquí De este jugador En esta ronda Hansel Muy buena kill Y me gusta Cuando usted dice Me tiene parado Una frase Muy de ustedes Allá de De República Dominicana Me gusta Cuando me emociono Cuando me emociono Claro 3-2 Por el momento Lo gana El equipo De Puerto Rico Y la gente Por el momento Dice por acá En las votaciones Que no hay remontada Por parte del equipo De Puerto Rico Pero todavía Hay muchas personas Que no han votado Muchas personas Que no han votado Como va el marcador 3-2 Puede que sí Así que quiero Que todas las personas Interactúen con nosotros Y voten Todas las personas Que están en el stream Voten Para saber Si quieren Que el equipo De Puerto Rico Le mete una remontada A República Dominicana Vamos con Caos Que está activado Con el silencio Mortar El está Uy Error grave Por allá Mata a su compañero Con una granada Le puede cortar La ronda ¿Sí? Le puede cortar La ronda aquí Ese pin kill Leyur Que se lleva Leyun Que se lleva Uno Por allá Solamente queda Leyun Con vida Error gravísimo Y aparte Se va a encontrar Uno Leyun De frente Vamos a ver Tiene otro De frente Leyun Se lo llega Vamos a ver Solamente queda Con vida La disparan Por los dos lados Le hacen un sándwich Y República Dominicana Pone el 3-3 En el marcador De este Cersei Néstor Error gravísimo Que cometió Igual por parte De Puerto Rico Esa 6-3 Muy mal tirada No sé Cómo fue que lo mató Pero imagino Que la tiró En una dirección Incorrecta O rebotó Pero Mató a su compañero Y bueno Ya de una vez Puso en desesperación De ventaja A su equipo Muy buena kill De Leplomo Ahí Finalmente cayó Pero mostró Mucha habilidad Y vámonos aquí Con el equipo De Project Gaming A su defensa Vamos a Tito Como de costumbre Al segundo piso Que ha hecho Mucho daño Este jugador En esta posición Vamos a ver Le puede salir Le puede salir aquí Coló Y obtiene otro Y obtiene otro kill Increíble Lo que es El equipo De Project Señores Increíble Cómo obtiene Esa ronda Wow Me paré Metiendo los pelos De punta El equipo De Project Gaming Señores Muy buena Que están haciendo Ahora el equipo De Puerto Rico Se está yendo Muy adelante Fletch que trata De montarse arriba Al final no puede Con ese design Que lo va a gastar Comienza la rotación Ya ve a uno Tiene que aguantar Porque sabe que si Uy No lo aguanta Al final Así el prefire Ya saben que está ahí Comienza la rotación Por parte de los demás jugadores Doble kill Para el equipo De República Dominicana Fletch que se encuentra Uno Ahora sí Por la espalda Lo mata Comienza a rotar Se encuentra Me agarré la cabeza Estaba prácticamente Como quien dice Vieron a todos Y a mí no me vieron Fletch que sabe Que la bomba está caída Y viene otro jugador Al final Con volor A sacar la kill Y recupera el sedax Vamos a ver Solamente quedan Dos para dos Importantísima situación De un dos para dos A ver que hace Los gores por parte De Puerto Rico Que van abajo Al final Convocae A manos de Impulse Solamente queda Loyal con vida Por parte de República Dominicana Ya Con gol le dio El caldín Se está Totalmente En la parte de atrás Agarra a ese smg Como secundaria Cuidadito Porque le puede escuchar Uy Loyal Le comienzan a disparar Hoy Está plantando Le comienza a disparar Su gore Comienza la rotación Por parte de su gore Con área de mid Vamos a ver Rota el área de mid Le está plantando La bomba en la cara Pero este jugador Piensa que va a rotar Hacia la siguiente bomba Pero no Y vamos a verlo Y el que se va a encontrar De frente Comienza a rotar Hacia el área De De A la parte superior Quiroso Está en peligro Obtiene la bomba Obtiene la bomba Vamos a ver Vamos a ver Supo administrar sus balas No se desesperó Lo ya ha sido muy inteligente La bomba está down Lo colió Pudo irse Pero sabe que la bomba está down Vamos a ver que puede ser Tito Tito para dos Tito sabe que la bomba está down Y no No pudo aquí Tito señores Culminar la ronda El match Increíble El equipo de Puerto Rico Como salieron de abajo Se defiende Con los dientes El equipo Artritis No quiere regalar Absolutamente nada Están prácticamente Con los nervios De punta Saben que está solamente A una ronda Y vamos a irnos A la última ronda De ganar El equipo Pro Gaming Y a la Una ronda más Para el equipo Artritis Y logra Empatar Esto Vamos a ver Cómo comienza Fappen Escoge la bomba Tito que va corriendo Hacia la bomba Esa de allá Y muy buena Lele La jugada del equipo De Puerto Rico A República Dominicana Que por el momento Está a combo Curiendo esa área De top Of Vaya triple baja Para Vaya triple baja Que se hace este señor Que pone en ventaja Al equipo De Puerto Rico Cudeito Porque se puede ir Esto a una ronda Once Nos vamos A una ronda Once Y aquí se define Todo Si lo gana El equipo De Pro Gaming Se acaba esto Cuidadito Porque aquí se define Todo en una ronda Once De este partido De exhibición Y este es solo El comienzo De lo que trae Blink Para el competitivo De Call of Duty Señores Esto está No apto Para cardíacos Aquí se separan Los niños De los hombres Vamos a ver Round 11 Señores Que privilegio De castear Esta última ronda Vamos a ver Que se trae El equipo De Project Gaming Parece que van a ser Una jugada Diferente Van a sacar Todo lo que tienen En su arsenal De plays Vemos como combo Ha dado La jugada Señores Y Loyal Loyal tiene aquí Un push muy bueno Aquí flanqueando Vamos a ver Que le sale Al equipo Vamos a ver Como Kao Tiene un kill Vamos también Laia Que le trae A Kao 4 para 3 Señores Todos están Todos están Bien tranquilos Jugando Vamos a ver Praxin Con el de Salen A ver que puede ser Laia Reftiene una kill Sobre combo Señores Parece que va a caer El equipo dominicano En este search and destroy Y ven los boricos Y finalmente Señores Cae el equipo De República Dominicana 6 5 Sobre el equipo De Artritis De R Aquí con una muy buena Representación Con su equipo Hansel Viene apretando Y remando Contra la corriente A ver si producción Nos pone ahí Producción Ponganme ahí la cámara Que voy a enseñar Cómo está haciendo El equipo de Artritis Ahorita mismo Está así El equipo de Artritis Está así Remando Contra la corriente Remando Contra la corriente Pero está sacando El punto El tercer punto En el marcador Para poner esto Cuatro Tres Y mucha gente Que dijo Que no había remontado En la votación El momentum El momentum Vamos a decir Como el Como su nombre lo dice El momento De venir desde atrás Desde que Que tú puedes Ganar Que tú estás viendo Que la cosa está saliendo Como es Entonces eso Desequilibra también Al otro equipo Mentalmente Porque aunque tú no lo creas La psicología Influye mucho En el esports Así que señores Vamos a ver Qué pasa En este Hardpoint Hanson Para que sepas Que los jugadores profesionales Tienen psicólogos Especializados Para este tipo De situaciones Bueno Es cierto Lo que tú dices Viene de atrás El equipo De Puerto Rico Viene mucho más confiado Ahora Que el equipo De Project Gaming Así que vamos a ver Cómo viene para este En este Hardpoint En Ramasa Vamos a ver Narra usted La primera parte Yo la agarro Cuando quedan Dos minutos Señor Jerry Pues está bien Gracias por el privilegio Hanson Y vemos como El equipo De Project Gaming Está obteniendo Los primeros puntos Aquí en el P1 De Ramasa Vemos a Loyal Cómo se le escapó Ese kill Aquí Impulse pudo Sacar provecho De ello Pero sabemos Que el equipo De Project Gaming No se va a dejar No se va a dar por vencido Porque tienen que rotar Al P2 Y quieren obtener Más puntos De momento Vemos a un equipo De Puerto Rico Más confiado Que en los primeros mapas Vamos aquí Fappen Con una kill El equipo De Project Gaming Empieza ya A sumar puntos Pero deben derrotar Porque lo importante Es el P2 Restan ya Cinco segundos Del P1 Fappen Que está incómodo Aquí Debe de hacer algo Fappen Si quiere salir de esta Vamos a ver Producción Vámonos Con Loyal Por favor Que está Dentro del otro Hardpoint Aquí Loyal Peleando El Spawn Y el equipo De Puerto Rico Señores Le ganó El Spawn Al equipo De Dominicana Pero tenemos De Dominicana Colado Aquí Vamos a ver Que puede ser Y finalmente Tito Tito Haciendo De las suyas En el buen momento Como sabe hacerlo Parece que el equipo De Dominicana Lo va a holdear Ya el equipo Tiene el Spawn Pudo rotar Y vemos Y vemos Que el equipo De Puerto Rico De momento Está en el P3 Hansel Tenemos a Prax Aquí Con una posición Muy comprometedora Puedo ver El rote Aquí del equipo De Project Gaming Ellos no se imaginan Que está ahí Prax Vamos a ver Lo que hace Prax Es casualmente Tratar de cortar La rotación Al equipo De Project Gaming Al final Los jugadores Se van por el área De Coffee Y no se encuentra Ninguno Pero muy buena Jugada por parte De Prax Porque si hubieran ido Prácticamente Los jugadores Por parte De Project Gaming Por ahí Podría haber sacado Muy buena El 78-35 Va arriba Por un momento De República Dominicana Y veía en el chat Que muchos decían Ya que en este mapa Dominicana Sentenciaba Así que vamos a ver Que va a pasar Así es Yo como dominicano Espero que de verdad Se acabe aquí Así que vamos a ver A como que está Defendiendo Con todo Es Cejas Ya restan 16 segundos El equipo De Project Gaming Debe derrotar Hacia la construcción Ya que es un Hard Point Donde también Se suman muchos puntos El equipo de Puerto Rico Está sumando Scrap Point Y vemos ya Al equipo de Dominicana En el área De construcción Deben de cubrir El lado izquierdo Del mapa Vemos a D-Flex Aquí Puchando Vemos a uno Aquí colado El equipo de Project Y vemos como Tito En muy buena posición Finalmente cayó En manos del Ayer Pero de momento Lo importante Está sucediendo Y es que el equipo De Project Está sumando puntos Kao El picante Kao de esta serie Señores Necesitamos a Kao Kao Vamos a ver Que puedes hacer Aquí escuchó a uno Pero su equipo Lo ayudó Está ahí abajo Vamos a ver Si obtiene una kill Y finalmente D-Flex con una muy buena Maniobra Aquí obtiene el kill Con ese drop shot Ya restan 30 segundos De este P4 Señores Prax y Kendall Hill Bien disputado El hard point Vapen con una Tup Tito Que hace Muy muy Pero muy mal De parte de Tito Pero no importa Porque están sumando puntos Señores Restan solamente 13 segundos De este P4 Ya deben irse al P5 Tenemos a Prax Aquí en el área De Top Coffee Y vemos ya Como el equipo De Puerto Rico Queremos ver Un muy buen break Del equipo De Dominicana Vamos a ver Como le sale Aquí al merenguito La Iar Que está En una posición Muy comprometedora Y vemos como El equipo De Priet Gaming Le da la vuelta A las cosas Y Tito Con una Top Y señores Ayuda Dando aquí Entonces Está 100 Por 78 Ahí están las cosas Señores Vamos a ver Que puede hacer Tito Que obtiene Así obtiene Una kill Pero lo ayuda Kao Kao Loyal El equipo De Priet Gaming Dándolo todo Señores Vamos ya A la segunda mitad 25 restas De este Harpoon Y la cosa Está bien pegada A Hansel Vemos a Praxy Aquí en Top Coffee Que finalmente murió Con una granada De Tito Vemos aquí a Lyar Con una kill También Praxy Que responde Nuevamente Vámonos con Lyar Que está En el área En el área de P1 Peligroso Lyar Aquí señores Obtiene una kill Otra kill Lyar Ha sido pre-fire Señores Pero no Fue soñado Y Loyal Obtiene Esa kill Hansel Así es Por el momento Lo gana el equipo De Priet Gaming 130-96 Aquí para adelante Me encargo yo Señor Y muchas gracias Vamos a ver Cómo se desarrolla La segunda parte De este Harpoon Que por el momento Lo gana el equipo De Priet Gaming República Dominicana Representando a la casa Dicen todos Que República Dominicana No termina aquí Pero el equipo De Puerto Rico Se está acercando 140-141 Ya 97-38 Segundos Que van a restar De este kill Importantísimo Que lo domina El equipo De República Dominicana Muy bien Pro de Gaming Cubriendo y holdeando Al máximo posible Ese kill Puerto Rico Que tiene que tratar De meterse 100 puntos Que comienzan a sumar Ahora En ese Prácticamente 20 segundos Que le van a dejar Yo creo que el equipo De República Dominicana Le va a regalar Ese scrap time Al equipo De Puerto Rico Tienen una ventaja Pero con este scrap time Podría acercarse Puerto Rico Y el equipo Artritis Peligrosamente Cuidadito Porque vemos Una doble kill Por parte De Liar Cuidadito Cuidadito Porque están haciendo Muy buenas kills Y se están acercando Vamos al siguiente kill Ahora por el momento Lo domina Tres jugadores Por parte del equipo De Pride Gaming En el kill Cago que se lleva Debar a uno Tiene otro En la derecha Al final se rota Le comienzan a entrar Por la derecha Tiene otro Vamos a ver Se lleva a otro Cago no Su compañero lo ayuda Su compañero lo ayuda Buen team main Y al final lo agarran Por la espalda El equipo de Puerto Rico Se está metiendo Con todo Leyum Que hace Un skill Pitchfire Por allá De 5 jugadores Está en racha El señor Cuidadito Porque está encendido Porque está encendido Leyum Cuidado que está Cubriendo El glitchado Por parte En el área Detrás de la mesa Leyum Que está haciendo Leyum Cubriendo muy bien Ese hardpoint 18 segundos Que van a restar Y se acercan Prácticamente ya 20 segundos Del equipo De Pride Gaming Al final Consigue la baja El señor Loyal Ahí cuidadito 160 147 ¿Cómo ves Esta segunda mitad De este hardpoint Yeri? Veo a un equipo De Pride decidido Pero el equipo De Puerto Rico No se da por vencido Ahora mismo Estamos viendo Un duelo De titanes Hansel Vamos a ver Para mí Que eso terminará En photo finish Hansel Se está acercando Así es Se está acercando Peligrosamente El equipo De Puerto Rico Cuidadito 44 segundos Comienzan a sumar El equipo De República Dominicana Pride Gaming En ese siguiente Gil Vamos a ver Leyunque se va a meter Le disparan Por todos lados Ese es un guacho De jugadores Dentro ahí Es un guacho Ustedes saben Que es un guacho ¿No? No, no, no Explica que es un guacho Acá en nuestro país Es como Cuando agarras El arroz Agarras puerco Y le echas Como mucha agua Le echas condimentos Y ese es como Un arroz Como Así bien mojado Pues así O sea Muchas cosas Aquí Aquí le decimos A sopado A sopado Bueno Es prácticamente Así Una combinación De muchas cosas Que cuando tú te las comes Tú no sabes Que estás comiendo Pero sabes Muy bueno Le echas limón Y le echas picante Y quedan Chulo Bien chulo 197 158 56 segundos Que van a restar Del siguiente Gil Vamos a ver 2 minutos 58 En el marcador De este partido Miren lo que hace Flex Que se voltea Flex Al final No lo van a sacar La baja Sobre caos Y el equipo De Pre-Gaming Se trata de escapar Perigiosamente En este Y lo podrían ganar Jugadicto Porque el equipo Dominicano Aquí lo puede cerrar Puede ganar este showmatch Pero el equipo De Puerto Rico Está con todo No quiere perderle De Jun Que consigue una buena Aquí Comienza a rotar Se encuentra otra En el área No al final No Combo Ahí muy muy pendiente Con esa R Combo está siendo Muy implacable También hoy No le hemos visto mucho Pero cuando lo vemos Siempre consigue La skill Importante Comenzan a sumar Ese scrap time El equipo De Puerto Rico Está prácticamente A cuarenta y tantos Segundos El equipo De República Dominicana De sacar la victoria Están en este momento Relajados Porque saben Que Puerto Rico Está ligeramente Por debajo de ellos Ya se están acercando Peligrosamente Cuidadito Porque Combo Está cortando la rotación En este hard point Lo puede ganar El equipo De República Dominicana ¿Qué dice la gente? Lo termina aquí El equipo dominicano O el equipo puertorriqueño Viene atrás Combo Que se va a encontrar Aún al final ¿Cómo se lo va a llevar? Buena kill Por parte del Combo Tiene tres jugadores Prácticamente En el área Atrás Tiene tres horas En el match Vamos a ver Cómo se tiene el piso Pecho a tierra Al final No logra sacar la kill Y el señor Liar Se lleva doble kill Por ahí Para defender ese kill Ahí ¿Esto será Fotofillish? Sí, será Fotofillish Será Fotofillish Cuidadito Doble kill Por parte de Combo Nuevamente Cauch También que lo ayuda Loyal Se lleva otro kill Totalmente azul Pero responde rápidamente En Puerto Rico No sé qué no dejar Ahí, 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 ahí Comienza a sumar Comienzan a disputar Con todo el equipo En Puerto Rico Tres con vida Solamente Tiene que sumar El equipo En República Dominicana Tiene que meterse Si quiere terminar aquí Increíble Pero nos vamos Al siguiente Gire Están prácticamente A nada El equipo Dominicano Yeri De llevarse la victoria 10 segundos Vamos a ver Comienzan a sumar Yeri Disculpa que te interrumpa 4 segundos 5 segundos Se va a lograr el equipo Dominicano Cuidadito Dominicana Dominicana Arriba Dominicana Arriba Project Games En hora Mangú Powell Mangú Powell El título De este Partido de exhibición Y logra ganarle Cinco mapas A tres Al equipo De Puerto Rico Y reafirma El equipo De República Dominicana Que por el momento Son los mejores Hasta en el gaming Hansel Hashtag Con Dominicana No Muy fuerte Señor El equipo De República Dominicana En este Hardpoint Ramasá De verdad Que me llenaron De mucho orgullo Ver a mi equipo Ganar A mi país Verdad De la forma En como lo representamos Un beso Un beso Un beso De Un beso Por este 還 Depond Un beso Un beso Un beso Fin Alt servants Un beso